Se dice que los animales guardan buenos sentimientos cuando son bien tratados. Existe la versión de que el perro es el mejor amigo del hombre. Vamos a presentar un testimonio de esta situación. La policía está cogiendo lucha con los tigres que desafían el toque de queda bebiendo y fiestando principalmente los fines de semana. A cada rato se arma un rebú entre agentes y ciudadanos que se niegan a respetar la situación sanitaria en la que estamos. Muy decentemente le mencionan su maldita madre a los policías e incluso le flojan su par de galletas dejando entrever que no le tienen miedo al COVID y a ellos, mucho menos. Como todo se ha vuelto un relajo porque quien cae preso por violentar el toque de queda no tiene consecuencias, en Cotuí se dio un caso muy particular. Pues resulta que un tigre fue detenido, le dijeron que llamara a un familiar para avisarle. Al lugar se presentó su compañero de bebidas, nada más y nada menos que un perro. El coronel de la Cruz Mercedes, departamento de Cotuí, le entrega un preso a un perro. El CAN entró a la dotación policial como perro por su casa. Los agentes allí apostados no aguantaban la risa. El comandante a cargo del cuartel coronel de la Cruz Mercedes, para que se vea que allí están trabajando de mano con la ciudadanía y su entrega del prevenido, a quien se les garantizaron todos sus derechos. Por eso, entre otras cosas, el presidente de Cotuí, le entrega un preso a un perro. Por eso, entre otras cosas, queda como anillo al dedo el eslogan que República Dominicana lo tiene todo. En broma y en serio con Julio Clemente, el original indetenible.